Buen día, Pedro te habla Rubén Rodríguez de Ciudad Despierta Él lo sabe Yo no lo conocía, ese espacio de quien es Buen día para ti y para todos Bien, está en el aire Mira, como tú eres experto en aviación civil Quisiera que nos informara En el área técnica Más o menos técnica Qué pudo haber pasado Qué es, si los pilotos tienen exceso de trabajo Si la cuestión mecánica Que hable abiertamente Hablaste abiertamente A ver qué tú opinas Sin rodeo Sin rodeo Como tú eres Como tú eres Rubén y a los legión de oyentes de cada mañana De ustedes Si existe una situación que se ha estado dando Hace semanas Nosotros nos llegó la información De las violaciones Delidoso Respecto a el descanso de los pilotos Esto no significa Que porque no hayamos planteado De la situación que estaban viviendo los pilotos No menos crítico Es el tema mantenimiento de aeronaves Este tema mantenimiento Por lo delicado que es Nosotros nos aguantamos Y no hemos tocado ese tema en más profundidad Pero Lo que sucedió ayer En el aeropuerto de las Américas Es lo que llamaría Gabriel García Mar Crónica de un accidente anunciado Wow Porque Nosotros estuvimos diciendo en diciembre Que la jornada de trabajo Que estaban asignando a los pilotos Y que en diciembre Iba a aumentar Las autoridades Del Instituto Dominicano de Aviación Civil Román Camaño Vélez Director Y Héctor Porchela Ambos Que tienen Para no decir Nada de conocimiento En materia técnica Por lo menos En el caso de Román Camaño Tiene quizás Un 2 Un 2% Un 3% De conocimiento técnico Una institución Que es netamente técnica Las autoridades Hicieron caso Omiso A nuestra denuncia A pesar De que le llegaba la denuncia Y comentaban Que nosotros Estábamos Hablando Cosas que no son ciertas Lamentablemente Con dolor De mi alma Ese es el resultado De todo lo que se ha estado planteando Sobre el descanso ¿Qué dice la ley? Las regulaciones Sobre los pilotos Sobre los pilotos aviadores Un piloto aviador Viene siendo Un pitcher De grandes ligas O de las águilas O del Licei Ese piche No puede acostarse a las 3 de la mañana Para pichar al otro día A las 4 No puede acostarse A las 5 de la mañana ¿Por qué? Porque va a estar agotado Va a estar fatigado Los pilotos No pueden volar En una semana Según la ley Más de 32 horas Y Al mes 100 horas Al año 1000 horas En el IDOSA Hay Tengo documentos Donde pilotos Vuelan Hasta 166 horas 166 Casi el doble De las horas De las horas Con lo que sucedió ayer Cuando hay una emergencia En un avión Si el piloto Está agotado Está fatigado No hay la misma reacción Y es posible Que este accidente de ayer Tenga un vínculo muy estrecho Con el agotamiento Que tenía esa tripulación Porque están volando 13, 14, 15 horas Sin descanso Tenemos la información Que el venezolano Que era el capitán De esa aeronave Ese venezolano Había comentado Que tenía varios días Que apenas Dormía 3 horas Usted Ustedes han visto Los comentarios Que han salido Sobre La señora del venezolano Lo que él le había comentado Entonces Tenemos Tenemos Dirigiendo Un departamento Ahí me voy Un poquito A la parte política Lo mío es técnico Pero tengo que decir La parte política Esta gestión De Román Camaño Nombró al frente De la dirección De normas de vuelo Del Instituto Dominicano De la aviación civil ¿A quién ustedes creen? A un activista Del PENCO Del PLD Que hizo campaña En el PLD ¿Le va a importar Esta gestión De Luis Abinader A ese señor? No No Entonces Ahí está la consecuencia Ese señor también Director de normas de vuelo Tenía un hijo Trabajando en el idoso O tiene un hijo Trabajando en el idoso ¿Tú ustedes creen Que va a pasar? Conflicto de intereses Son solo algunas De todas las causas Que pudieron Llevar A este lamentable accidente Donde jóvenes Perdieron la vida Pero Elidad debiera investigar No investigar Ellos lo tienen El piloto venezolano La licencia convalidada ¿Qué tenía? Porque él no es dominicano Como tal Estaba vencida La 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 Zafata No tenía licencia Que era su primer día Para Tripulantes Y ahora Quieren ponerla Como una pasajera Pero Él llena el Declarecho Que es la La información Que hay que llenar Antes de salir de un vuelo Y que se le entrega Migración Se le entrega Alidad Ella está Como tripulante Entonces ¿Cómo es? Ella no era Así es Bueno Ahí hay muchas cosas Muchas telas Donde cortar Bueno Y grave Grave y delicado Lo que ha manifestado Pedro Domínguez Que es un experto En el área técnica Que fue aviador Sí, piloto Sí Bueno Gracias a Pedro Siempre lo ven Y un día Bueno Gracias a Pedro Lo que Miren señores Lo que Pedro Acaba de decir En este programa Es Eh Grave Es grave Lo que Pedro Domínguez Acaba de Decir En este programa Eso se está manejando Exceso de Exceso de trabajo Exceso de trabajo Falta de mantenimiento Eh Conflictos de intereses Licencias vencidas Sí O sea Es sumamente delicado Por eso te dije a ti a Rubén Rubén ahorita Vamos a tratar de Llamar a Pedro Porque Pedro es el técnico Nosotros no sabemos nada de eso Sí Nosotros no sabemos nada de eso Llámate a Pedro Míralo ahí Así es Míralo ahí Bueno Míralo ahí O sea Sumamente delicado Lo que acaba de plantear Pedro Domínguez Un experto Piloto Que tiene conocimiento Basto conocimiento De todo Incluso presidente De la asociación de pilotos Sí Y así sucesivamente O sea Que Lo que él Ha planteado Es sumamente delicado Grave Y que debe haber consecuencias Y esa es la verdad Sí No tiene intereses ahí No, 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 no Es la opinión Del profesional Profesional